Entre cobardes se esconden y hablan de ti, del mundo Ocultan historias sabiendo que no son verdad Te mienten conversaciones por terminar Felicidad irreal Juega a ser Dios, pierde el control Siente la euforia llegar Alerta a los demás que un loco como yo cambié de habitación No, 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 no Me gustaría pensar sin mi timidez Tendríamos diversión No, 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 no Somos viento en medio de nada Hoy nadie nos puede olvidar La ciudad brillará Cambia de profesión Si quieres vivir Si quieres vivir te tienes que alinear No, 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 no Debes de extraviar tu verdadero yo Un alma digital No, 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 no Hoy nadie nos puede olvidar La ciudad brillará Hoy como un error laborial Dejaré Dejaré Tiempo atrás Dejaré 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 Hoy nadie nos puede olvidar La ciudad brillará Hoy como un error laborial Dejaré mi encuentro atrás Dejaré mi encuentro atrás